El último tema que tenemos en España, que tengo que comentar, es el tema catalán. Yo creo que si la gente ya me ha leído, solo tengo que ratificar en todo lo que he dicho los medios de comunicación. Estamos en el problema. ¿Jugarán los clubes catalanes? Que no solo existe el Fútbol Club Barcelona, que hay que recordárselo, incluso a la prensa deportiva de Cataluña. Hay muchos más clubes. A la presidenta de la Liga le preocupa el español, el Girona, el Nástic, o el Sabadell de segunda división B, o el Mollerusa, o el Mangeu. Todos a mí me preocupan en la situación que está pasando. Pero el ordenamiento jurídico español es claro. Y no se puede engañar a la gente. No puede salir el secretario de Deportes de la Generalitat diciendo que los clubes catalanes podrán elegir. No, no es verdad. No es verdad. Es igual que era mentira que los bancos no se fuesen ahí, se han ido. Igual que era mentira que Cataluña no podía salir a la Unión Europea. La obligación del presidente de la Liga es explicar la realidad de lo que es el ordenamiento jurídico. Fuera de pasiones y fuera de realidad. Tengo que explicarlo. Yo no puedo engañar a la gente. Pero como tampoco podemos engañar a nuestros operadores internacionales de televisión, que sin duda el problema catalán afecta. De hecho, teníamos que sacar un concurso de derechos audiovisuales en Europa y en algunos de estos países ya, y lo hemos tenido que retrasar, porque no favorece el precio o la contraprestación que nos puedan dar los operadores de televisión en un concurso con la situación que estamos viviendo en Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!